Música Los saludo desde este hermoso lugar en el que nos encontramos hoy en Bahía Caulín, muy cerca de Ancú, en la isla de Chiloé. Vamos a conocer sobre un proyecto que se ejecutó en esta zona durante casi 8 años, que tenía por objetivo precisamente cuidar este precioso entorno de conservación y observación de aves acuáticas. Hoy nos acompaña quien lideró este trabajo, la doctora en Recursos Naturales, mención Limnología y Ecología Norca Fuentes, académica del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, directora del Laboratorio de Limnología de la Universidad de los Lagos. ¿Por qué Bahía Caulín les pareció interesante para ejecutar este proyecto? Porque Bahía Caulín es una bahía semicerrada por este banco de arena que conforma la isla de La Caos, por lo tanto recibe una menor influencia de nutrientes desde el ecosistema marino. Y el río Huenque está desembocando en esta bahía, aportando nutrientes que podrían causar esta variación en los ensambles, que era lo que este proyecto buscaba determinar. Y además Bahía Caulín es un sitio de importancia para la observación y conservación de aves que se encuentran en esta bahía, de importancia tanto nacional, acá está prohibida la caza, como internacional constituyéndose en un sitio AICAS. ¿Qué se buscó con el desarrollo de esta iniciativa? Queríamos determinar si diferentes perturbaciones antrópicas afectaban los aportes continentales de ríos insulares costeros y cómo respondían los ensambles de microalgas y la diversidad costera ante esta variabilidad de los aportes o subsidios continentales. ¿Quién financió el proyecto? Esta iniciativa fue financiada por el Núcleo Biodes. Y en este núcleo formamos parte de diferentes investigadores. La mayoría de los investigadores estaban observando las aves principalmente, diferentes especies de aves como el flamenco, la dieta del flamenco, nacieron muchas tesis de pregrado, de posgrado, en torno a las aves. Y otros investigadores tales como los que mencioné, Aldo y Catalina, estábamos viendo como la interacción entre el río y la bahía, porque los ríos y las bahías son ecosistemas acuáticos que se encuentran interconectados. Por lo tanto, si ocurre alguna perturbación natural, acá principalmente antropogénica debido al cambio climático, o a la deforestación progresiva, que fue lo que pudimos observar, estos aportes van a variar y por lo tanto pueden influenciar negativamente a la diversidad costera que hay en esta bahía. ¿Qué cambios observaron desde el inicio de este proyecto hasta cuando finalizó? Esta investigación se basó principalmente en dos partes. Por una parte estudiamos qué es lo que pasaba en la cuenca del río Huenque, y por otra parte cómo reaccionaba o cuál era la respuesta de las comunidades costeras que viven acá, que habitan la bahía Caulín. Mediante el uso del índice de vegetación normalizada, pudimos determinar una deforestación progresiva de las riberas en torno a la cuenca del río Huenque. Esto se traduce en una variabilidad de los aportes de este río a la bahía, o sea, había una correlación directa desde el año 2012 al año 2020, en que los años que pudimos observar una mayor deforestación, en esos mismos años los aportes cambiaron. Aumentaron el fósforo, aumentó el material particulado, y también aumentaron las microalgas que se encontraban en esta bahía de Caulín. Según explica la investigadora, esta deforestación, que se evidenció a lo largo de la ejecución de este proyecto, esto muestra cómo el hombre está cambiando la ribera, cambios que no necesariamente se observan a simple vista. Las lluvias torrenciales que se dan con este ecosistema insular, especialmente en las últimas décadas, también han contribuido a que exista una mayor pluviosidad que arrastra sedimento, junto con los nutrientes de nitrato y fosfato, que son los que incorporan las microalgas, y que hacen que los componentes de estos ensambles varíen en su abundancia y en su riqueza. ¿De qué manera este proyecto involucró también a la comunidad del sector? Nosotros contamos con el apoyo de la comunidad del sector. Ellos estaban muy interesados en proteger este lugar donde realizan diferentes actividades sostenibles en el tiempo, como el cultivo de pelillo, como el cultivo de ostra. Acá la gente del lugar vive en armonía y hace uso de esta bella caulín. Y también muchos de ellos trabajan con emprendimientos turísticos. Por lo tanto, ellos están interesados en qué está pasando con la bahía, pero también entienden que son ecosistemas que están interconectados, el río y la bahía, ¿cierto? El río a través de su estuario, que desemboca acá en esta bella caulín, al cambiar sus aportes, podría poner en riesgo la permanencia de las aves, por ejemplo, si fuera un aporte negativo o contaminante. Por lo tanto, ellos nos acompañaron en las embarcaciones, en los trayectos en embarcaciones, en la toma de muestras. ¿Cuál es el aporte de la vegetación ribereña al caudal y a su entorno? Mira, la vegetación de ribera es muy importante. De hecho, lo que pudimos observar, esta deforestación progresiva, cambió los aportes, cambió la inclusión de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que son los que están amortiguando estas concentraciones. Es decir, se depuran naturalmente en esta franja de ribera, antes que ingresen al ecosistema acuático. Por lo tanto, este servicio ecosistémico de amortiguación es muy relevante e incluso hay estudios en el sur de Chile que indican que basta con conservar 36 metros a ambas orillas del río para poder lograr una disminución efectiva de estos nutrientes que en una alta concentración, nitrógeno y fósforo, podrían causar un proceso de eutrofización. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Bueno, este estudio demostró un cambio en las comunidades costeras, es decir, un cambio en la diversidad costera de Bahía Caulín, que responde directamente a la variabilidad de los aportes del río Huenque. Y esta variabilidad es ocasionada por esta degradación de los bosques de ribera de la cuenca del río Huenque que pudimos observar a través del índice de vegetación normalizada. Esto quiere decir que cuando ocurrió esta deforestación, las concentraciones de los nutrientes, nitrógeno y fósforo variaron. Y esto responde también a la variabilidad de los aportes relacionados con el cambio climático, ya que en los meses que aumentó la pluviosidad, justamente en esos meses también nosotros vimos un aumento en los materiales totales particulados en la columna de agua junto con aumentos de fósforo. Este estudio resulta relevante a la hora de tener en mente criterios efectivos para la conservación de áreas marinas, porque, como explica la investigadora, es imposible pensar que si algo afecta al río Huenque que cruza Bahía Caulín, no dañará la diversidad costera, ya que son ecosistemas íntimamente conectados. ¿De qué manera se han dado a conocer estos resultados? Estos resultados se publicaron en una revista Q1 de alto impacto en el área, que se llama Stories and Costs. Y, por otro lado, también escribimos un libro que se llama Crisis Hídrica en Chiloé, en la cual uno de sus principales capítulos se centra en los resultados de este estudio, que es de estudio de subsidios continentales, como también hay otros estudios que realizamos posteriormente en el río Huenque. Entonces, estos resultados se muestran de una manera coloquial, sencilla, para que la comunidad de la isla de Chiloé pueda tener acceso a ellos de una forma rápida y un entendimiento fácil, o sea, fácil de entender, y para que vayan también interiorizándose en diferentes procesos, y esto ayude a la conservación de las aves que viven en este sitio, como también del río Huenque y sus viveras. Y con este hermoso paisaje de Bahía Caulín, aquí en Chiloé, desde el río Huenque, despedimos Innovación y Territorio por el día de hoy, dejándolos invitados para que nos acompañen en un próximo capítulo desde cualquier lugar de la región a través de Ulagos TV. ¡Suscríbete al canal!